Música Diríjase a la parte superior derecha del recuadro que lo identifica. De clic sobre el icono de los tres puntos. Seleccione la opción de renombrar. Modifique el nombre. Música De clic en Aceptar. De clic en el icono de participantes ubicado en la parte inferior central de la ventana. Identifique su usuario y de clic en la opción Más. Seleccione la opción de renombrar. Modifique el nombre. Música De clic en Aceptar. Música De clic en Aceptar. Música 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 Música